¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde South Miami y estamos aquí con una oportunidad más para manejar el Chevrolet Bolt EV. Así que vamos a dar una pequeña vuelta, manejar por algunos minutos aquí en South Miami, ya lo hemos estado manejando durante toda la semana y realmente el proceso de carga de la batería que para algunas personas todavía es un factor de cierta angustia porque consideran que no va a ser suficiente la energía acumulada en la batería para poder hacer los viajes cotidianos y la verdad que 238 millas, vamos a poner 200 millas, es muchísimo más, casi cuatro veces más lo que en promedio maneja un conductor en Estados Unidos y cuando se requiere un viaje largo digamos que de aquí a Miami, a Orlando que son alrededor de 200, 250 millas ahí quizá podría afectar un poco más el factor ansiedad entre los conductores pero en esos casos lo que se puede hacer es simplemente planear el viaje, el sistema de navegación nos indica donde podemos encontrar estaciones de recarga y el sistema de información como tal del vehículo realmente es de los más avanzados que he visto en autos eléctricos, te va dando constantemente información del rango que tienes, lo que te queda en la batería, cuánta distancia puedes recorrer dependiendo otra vez del estilo de manejo y de las condiciones externas que puedan existir en el momento con lo cual al tener la información disponible de forma instantánea uno puede ir ajustando ya sea el estilo de manejo, la velocidad y también hacer la planeación correspondiente para el viaje, cada vez hay más estaciones de recarga a veces en supermercados, a veces en centros comerciales grandes, se puede tener acceso a cargadores rápidos con los cuales en unos 20-30 minutos se puede cargar hasta el 80% del total de la batería con lo cual ahí si ya se elimina por completo cualquier tipo de ansiedad así que es una cuestión de acostumbrarse, se de aprender cómo funciona el auto y yo calculo que si este fuera mi auto regular en cuestión de una o dos semanas ya tendría una muy clara idea de lo que puedo hacer todos los días con un Chevrolet Bolt, uno va encontrando lugares de recarga, como dije en los centros comerciales, los supermercados, en el lugar de trabajo y con 238 millas que es el máximo del rango por carga completa de batería, de verdad que se elimina cualquier tipo de ansiedad y la otra gran ventaja como dije en el inicio es que este Chevrolet Bolt EV ya está a la venta en Estados Unidos, si quieren comprar un Tesla Model 3 y apenas lo van a decidir en estos días se ponen en una lista y según los propios pronósticos de Tesla es posible ni siquiera lo garantizan que en 18 meses reciban su auto así que ahí tienen las opciones el resto de la operación del vehículo es como cualquier otro no hay ninguna diferencia tiene una palanca que parece como fuera la de la transmisión automática aunque en realidad aquí como no hay transmisión simplemente tenemos parking lo regular parking neutral manejo regular drive y un low que ese low es el sistema en el cual nos permite ir recargando la batería cuando frenamos o simplemente cuando uno levanta el pie del acelerador el auto ya empieza a aplicar los frenos y hablando del proceso de aprendizaje del uso de este tipo de autos me ha tocado que he empezado a aprender digamos a calcular la distancia la velocidad con el auto que va al frente y simplemente soltar el pedal del acelerador y el auto frena prácticamente solo una de las principales diferencias al manejar un auto eléctrico es que al no haber una transmisión toda la potencia del motor está disponible en cuanto uno pisa el acelerador y sin ser un auto deportivo digamos realmente se siente mucho más la potencia inicial cuando se maneja un auto eléctrico en comparación cuando se hace con uno de motor de combustión interna que por ahora me despido vamos a seguir manejando este charlet bolt y vi me quedan más de 160 millas en la batería y otra vez aunque lo más probable es que esa no sea la cifra al final del recorrido puedo ir leyendo y ajustando mis planes mi horario mis actividades para poder llegar al destino sin ningún tipo de problema